La editorial Gris Tormenta presentó Perder el Nobel, primer título de su nueva colección editor que consiste en memorias y ensayos sobre el backstage del proceso literario. El ensayo de Laura Esther Wolfson ganó el Nothing Hill Editions SI Prize en 2017. En Perder el Nobel, la autora reflexiona sobre su oficio como traductora a partir de su acercamiento a los textos en ruso de Svetlana Alekseevich, periodista bielorrusa ganadora del Premio Nobel de Literatura 2015. Mi labor, como la de otros editores, consistió tal vez en haber leído este texto en inglés, en haberlo encontrado, digamos, y en haber hecho una apuesta por él para traducirlo al español, para que tuviera lectores en español, para traerlo al mercado mexicano. Y como editorial el texto también representa algo importante porque con él iniciamos una nueva colección llamada editor que quiere presentar a un lector de literatura una especie de backstage o trasbambalinas literarias. Laura Esther Wolfson tiene la postura de una traducción más pura y más fiel al texto, como si ella fuera la última posibilidad de que el texto se interpretara o se tradujera. En cambio, Marta Rebón, que es la traductora del libro, tiene una postura muy distinta, que es una traducción un poco más libre, una traducción adaptada al idioma al que se está trayendo, en este caso al español, y sobre todo con una creencia de que la traducción termina hasta el lector. Por su parte, Patricia Nieto, editora de The New York Times en español, afirmó que traducir no es un oficio fácil, por lo que la labor del editor es crucial. Al final lo que tienes que hacer como editor es asumir ese rol de coordinador de esfuerzos y de disensos y de acuerdos y llegar a una versión final que es la que sale a la luz. Es un pequeño libro que en realidad es provocador de ideas. Parece que por su brevedad no logra desarrollar una idea completa, pero en realidad es profundamente íntima y profundamente, que te despierta distintas ideas y disertaciones sobre el oficio de traducir. Esa memoria íntima de cómo dejó pasar una oportunidad inigualable, es en realidad una biografía de un pequeño fracaso, pero también es una postura sobre qué es traducir. De esta manera la colección demuestra esas pequeñas tensiones que van detrás de la producción de un libro, exhibiendo un oficio que no suele estar visible o que incluso no tiende a reflexionar sobre sí mismo. El segundo número albergará la historia del escritor Thomas Bernhardt, su desastrosa vida financiera y sobre cómo esto impactó en su vida personal y profesional. Con información e imágenes de Monserrat Ornelas, Notimex.